Vamos a nuestra nota del día y le comparto que la temporada de ciclones tropicales está próxima a iniciar. Al menos, escuche usted, cinco fenómenos meteorológicos podrían impactar al territorio mexicano. Los estados que podrían ser más afectados por esta temporada de ciclones tropicales están Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo y Sinaloa. Se estima que los meses con mayor actividad ciclónica sean agosto y septiembre. Se sabe también que la temporada de lluvias y ciclones tropicales inicia oficialmente el 15 de mayo, es decir, en unos días más en el Océano Pacífico y el primero de junio allá en el Océano Atlántico, finalizando el 30 de noviembre en ambos litorales. Decir que una vez que inicie la temporada de ciclones tropicales 2023, se estima que en la zona del Océano Atlántico se formen de 10 a 16 sistemas, mientras que para el Océano Pacífico 16 a 22. Por ejemplo, se contempla que en el Océano Pacífico se formen dos depresiones tropicales, 10 tormentas tropicales, 6 huracanes fuertes de categoría 1 y 2, 3 huracanes intensos categoría 3, 4 y 5, mientras que para el Océano Atlántico se estima una depresión tropical, 7 tormentas tropicales, 4 huracanes fuertes categoría 1 y 2 y 3 huracanes intensos categoría 3, 4 y 5. Así es que ya lo sabe, ojalá y que pronto lleguen las lluvias, ya por ahí el día de ayer se registraron en algunos municipios pequeños chubascos. Hace falta la lluvia en el estado de Guanajuato, en el país, en el mundo entero.